muy buenas a todos chavales bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos como podéis ver el título a la partida que nunca subí de Call of Duty Black Ops 3 chicos estoy buscando por las carpetas y encontré esta pedazo de partida así que espero que os haya encantado que os encante está grabada también en live con lo cual espero que escuchéis ahí la vocecilla como ha cambiado ping-pong así que nos vemos en la próxima muy buenas a todos chavales aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal como podréis estar viendo estamos aquí en hand to do lo por equipos vamos a echarnos aquí con nuestro compañero del agua daña vamos a estar con este especialista y vamos a empuñar seguramente la mano war y con algún que otro camuflaje y algún que otro nivel que os va a gustar bastante la verdad me he metido un vídeo impresionante y ha merecido la pena como podréis estar viendo ahora mismo aunque se vea en blanco y negro creo que se puede apreciar bien empuñamos el camuflaje en materia oscura la verdad un camuflaje bastante pero bastante chulo así que os lo recomiendo al 100% si estáis dudando entre qué hacer si subir nivel o ir al materia oscura os quedan muy pocos desafíos para el materia o para lo que sea os lo recomiendo al 100% es un arma bestial con un arma un camuflaje todo parece hasta que mata más con el camuflaje materia oscura aunque no es así así que vamos a ver si podemos encadenar esta racha vamos con el uav el ataque a relámpago y con el espectro a ver si nos podemos encadenar esta rachilla y poder sacárnosla así que vamos a echarnos por aquí por abajo vale por aquí no viene nadie así que vamos a ver que por aquí parece que hay algún que otro enemigo despistadillo vale estamos a 40 puntos de la racha y creo que va a venir uno vale pasa de nosotros así que menos mal vale tenemos el ataque a relámpago así que vamos a ver por dónde están también los enemigos por aquí viene uno pero déjame que me ubique por favor en un momento vamos a dejar que caiga el ataque a relámpago vale por aquí viene uno y por esta parte va a venir otro 90 puntos del espectro racha de 10 despiadado como podréis ver bastante bien nos está saliendo esta jugada y tenemos la guadaña vamos a tirar ya el espectro por esta parte central del mapa por aquí he oído venir a uno la verdad los enemigos son un poquillo bastante malos así que madre mía vamos a intentar destrozarlos un poquillo no racha de 15 madre mía que vamos 15-0 loco no me mates please madre mía 17 esto no será la nuke en directo ¿no? bueno ahora por decirlo me van a matar pero madre mía que partida más frenética me podréis decir que estoy cambiando un poquillo corre 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 quieta madre mía pero es que estoy jugando en una zona bastante concurrida y bueno también decirme si se me escucha mejor que me he puesto otro micro vale tenemos otro ataque relámpago vamos a ponernos por aquí y vamos a tirar uno por aquí otro por aquí y otro por aquí el espectro también se está hinchando bastante la verdad vamos a ver no creo que vaya a tirar la guadaña hasta que me maten hasta que note que la vaya a necesitar un poquillo vale compañero te he visto por aquí estamos a 10 puntos de otro espectro a ver si nos lo podemos conseguir sacar ahora mismo creo que viene alguien por aquí correcto racha de 20 atento chavales que esto puede ser una pedazo de partida me viene por detrás nada tío no he podido hacer nada me venían dos racha de 21 y 30 a 0 que iba menuda partidaza que nos estamos consiguiendo sacar ahora mismo el espectro la verdad se nos está hinchando pero además no poder además con este super camuflaje creo que va a ser una partida bastante bastante chula así que vamos a sacar por aquí nuestra guadaña este se nos escapa y por aquí no reaparece nadie la partida va bastante le estamos metiendo una paliza bastante chula a estos compitruenos wow tío se me había olvidado que había un enemigo por ahí no hemos podido matarlo nos ha reiniciado la guadaña es que bueno menuda partidaza 36 a 2 espero que le dejéis un pedazo de like porque seguramente llegaremos a estas 40 bajas que el espectro está haciendo lo que debería hacer siempre es reventar pero una racha así siempre debería estar así a esa altura matar como está matando ahora mismo y vamos a intentar no morir más veces porque ya que el gameplay está quedando bastante chulo vamos a intentar no arruinarlo ahora mismo no sé por dónde está el respawn está un poquillo bastante loco así que vamos a ver creo que hay uno por la casilla no, aquí estaba abajo le he visto, le he visto chavales a ver si me sube vale, se pira vamos a buscar por aquí que está el respawn un momento compañero, compañero 43 chavales todavía queda un poquillo de partida así que vamos a ver si nos podemos conseguir el máximo el número el mayor número de bajas posible para ya culminar este super live que espero que os esté gustando de corazón ya que estamos aquí repartiendo a más no poder y espero que la apoyéis con un buen like como he dicho comentad también por los comentarios si os está gustando esta partidaza porque es una partidaza en mi opinión creo que es el mejor live que me he sacado en el canal hasta la fecha así que bueno chavales espero que os haya gustado muchísimo este vídeo 42 a 3 proporción de victorias victorias derrotas de bajas muertes a 14 espero que os haya gustado pero de corazón ha sido para mí una increíble partida así que bueno espero que la apoyéis con un pedazo de like si no olvidéis dejar vuestro like como he dicho ahora mismo dejadme un poquillo nervioso después de sacarme esta partida todavía no me lo creo que grande el robot que movimiento así que bueno lo dicho espero que os haya encantado un saludo y hasta la próxima adiós vamos a presumir aquí un ratillo why not pues lo dicho chavales un saludo y hasta la próxima adiós madre mía la live que me acabo de sacar por favor pero yo no no sé no iré al Cochamps increíble